Con esta ley el gobierno espera recaudar 15,2 billones de pesos, según lo estipulado en el artículo 49, los deudores de multas por infracciones a las normas de tránsito que se hayan hecho antes del 30 de junio de 2021 tendrán derecho a condiciones especiales de pago de hasta el 50% de descuento del capital sin intereses de mora. Las personas que paguen dentro de los 12 meses, después del cuarto mes, y dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la norma van a tener otros beneficios y es que van a poder pagar también con el 20% de descuento dentro del capital, es decir, tienen una multa de un millón de pesos, de ese millón de pesos solamente tienen 500 mil pesos de intereses, ya dentro del capital que serían 500 mil pesos ya no van a pagar el 50, sino que les van a descontar solamente el 20%, es decir, que pagarían alrededor de 400 mil pesos de capital por esa multa. Una multa, si la paga dentro de los 12 meses, después del cuarto mes, pagaría alrededor de 400 mil pesos con los beneficios que trae esta ley. Cabe aclarar que este beneficio no aplicará para multas impuestas a conductores por el consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas. Los deudores morosos de multas impuestas por embriagueros o por conducir consumiendo sustancias psicoactivas no van a poder acceder a este beneficio, ¿cierto? Y es importante que las personas tengan en cuenta los conceptos a los que se refiere la ley. La ley dice que van a haber descuentos para los deudores de multas de tránsito impuestas antes del 30 de junio. Hay una interpretación y es que hay personas que tienen comparendos y otras personas que tienen multas. Los comparendos es simplemente la orden de comparecencia para que la persona dentro de determinado tiempo se presente ante la autoridad de tránsito por la presunta comisión de una infracción de tránsito. Y la multa ya se origina cuando la persona le imponen el comparendo, ¿cierto? Y dentro de una audiencia lo declaran contravencionalmente responsable y le imponen la sanción económica. Las personas que le hicieron el comparendo y que ya les impusieron la sanción económica antes del 30 de junio son los que se van a ver beneficiados con esta nueva ley.